Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados. Su propuesta contempla que el INE se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a 7 los consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, así como desaparecer a los llamados legisladores plurinominales. Esta semana los congresos de Guerrero y Tamaulipas dieron luz verde al matrimonio entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, el matrimonio igualitario es ya una realidad en todo México, haciéndonos parte de los 38 países alrededor del mundo que han reconocido este derecho. El próximo 30 de octubre será el último día que las y los mexicanos tendrán que retrasar su reloj. La Cámara de Senadores ha puesto fin de manera permanente al horario de verano, una medida implementada desde 1996 que consiste en adelantar el reloj el primer domingo de abril y atrasarlo el último domingo de octubre de cada año. Rishi Sunak es el nuevo primer ministro del Reino Unido. Este multimillonario de origen indio es el político más joven en tomar el cargo desde el siglo XIX, aunque también es un ex banquero criticado por algunos por considerarlo un tecnócrata desconectado de la población. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.